Música Muy buenas noches, tengan todas y todos la más cordial bienvenida Esta es una nueva emisión de Coordenada Sur Como siempre a través de la pantalla del Aviayala Y como es habitual también, compartimos este espacio para charlar una horita de política internacional Con Juan Ramón Quintana, que está en la ciudad de Cochabamba Juan Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo grande hasta Cochabamba Gracias Andrés, muy buenas noches a ti y a nuestra amable audiencia Este es un viaje intempestivo, así que estoy disfrutando unos pocos días de un agradable clima Y obviamente de la oferta gastronómica a Cochabamba Así que bienvenidos a todos a este nuevo programa Que lo va a introducir Andrés Sobre uno de los temas cruciales Sobre los que se va a definir en realidad el destino del pueblo chileno En pocos días Chile tendrá un referéndum prácticamente Para decirle sí o no a la constitución Que de una manera muy compleja, muy difícil Ya lograron aprobar en su primera versión Así que de eso trata este programa Y obviamente lo va a introducir nuestro querido compañero Andrés Salari desde Buenos Aires Bueno Juan Ramón, antes de saludar a Ricardo Valladares Que es un sociólogo colega chileno Que está en Valparaíso Y de mandarle un abrazo Espero que a mi nombre en la ciudad de Cochabamba Puedas comerte un uchuco ahí en el rincón alquileño Lo haré honrosamente querido compañero Excelente Bueno, ahora sí nos vamos hacia Valparaíso Triangulamos hoy entre Argentina, Bolivia y Chile Tres países, tres naciones hermanas En la ciudad de Valparaíso Creo yo Una de las ciudades, si no es la más bonita de América Latina Le pegan el palo Ahí está Ricardo Valladares Él es sociólogo, es asesor Y vamos a estar dialogando en el programa de hoy con él Acerca de esta situación Y este entramado tan complejo que es La constitución chilena que se escribió Y ahora ya el presidente Gabriel Boric la entregó Ahora vamos a escuchar al presidente de Chile Y resta la votación que no sabemos qué panorama tiene Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros Bueno, un gusto saludar a Andrés Y también con Ramón Es un orgullo compartir un panel Con un luchador político y resistente a ese golpe de Estado Que se hizo en Bolivia Muchas gracias por la invitación Y para mí la más bonita es Cochabamba Por su gastronomía Y los chicharrones de la pola Así que no, 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 ni son publicitarios Amo esa ciudad Me encanta Así como La Paz también Muy hermosa Así que cariños para todos los amigos Y hermanos bolivianos Y también para Buenos Aires Para ti Andrés Antes, Ricardo Antes de entrar en el tema constitucional Contanos por qué La sede del Poder Legislativo en Chile Está en la ciudad de Valparaíso Y no en Santiago ¿Qué sucedió en Valparaíso? Sí, esa fue la decisión de la dictadura De Augusto Pinochet Como él estudió acá Su enseñanza media Y para dar una señal de descentralización No se le ocurrió nada más que construir La sede del Poder Legislativo en Valparaíso La que entró en funcionamiento El 11 de marzo de 1991 Anteriormente estuvo históricamente Tradicionalmente siempre en Santiago En el edificio de lo que hoy es el Congreso Nacional Donde es la sede de Santiago Lugar donde funcionó la Convención Constituyente Bien, vamos a escuchar al presidente chileno Al presidente constitucional de Chile Gabriel Boric Y después yo le paso la aposta a Juan Ramón Para que inicie nuestra coordenada sur En lo que tiene que ver con este importante momento histórico Que está viviendo la República de Chile Damos paso nada más y nada menos que a su presidente Chilenas y chilenos Cumpliendo con el compromiso suscrito ante el país Y con el itinerario que nos fijamos el 15 de noviembre de 2019 La Convención Constitucional me ha hecho entrega De la propuesta de nueva constitución La que someteremos a plebiscito el próximo 4 de septiembre Agradezco a quienes lo han hecho posible Convencionales, trabajadores Y todos quienes de una u otra manera se han hecho parte de este histórico proceso No ha sido fácil Porque la democracia nunca es fácil Y en este momento bien vale recordar A todos y todas quienes desde hace muchos años Han bregado por democratizar nuestras instituciones A todos ellos Les recuerdo a través de la memoria del presidente Frei Montalva Quien tempranamente en 1980 Durante nuestro periodo más oscuro Alzara la voz llamando a una asamblea constituyente La historia no parte con nosotros Somos solo un eslabón más De la larga historia republicana de nuestra patria Nuestro gobierno hará todos los esfuerzos que estén a su alcance Para que el nuevo texto se lea y debata En las escuelas y liceos En las juntas de vecinos y sindicatos En las organizaciones de pequeños, medianos y grandes empresarios En las universidades y en las plazas del país Queremos que se discuta en familia En tu familia Que niños, jóvenes y adultos de todas las edades opinen Que haya diálogo entre las generaciones Que la ciudadanía entera pueda recibir Toda la información que le permita llevar adelante Un voto informado y consciente Serán ustedes, queridos compatriotas Los y las protagonistas de esta decisión histórica Los invito a dar este debate con esperanza y generosidad Respetando siempre a quien piensa distinto Acogiendo a quienes tengan legítimas dudas Aprendiendo de las opiniones diversas Profundizando así nuestra democracia Y mejorando nuestra convivencia El mundo nos está mirando Compatriotas Les reitero la invitación a conversar A deliberar Y a encontrarnos en un diálogo democrático En torno a este proyecto de nueva constitución Los invito a decidir con el corazón y con la mente Colocando siempre en el centro A esta patria que tanto queremos Confío en la sabiduría del pueblo chileno Viva Chile Ricardo Al escuchar este discurso del presidente Boric Uno tiene la impresión De que está asumiendo esta responsabilidad Con una enorme capacidad De gestión gubernamental Y yo diría Una singular capacidad De serenidad política Creo que ese es el estado de ánimo Y también el gesto Que un presidente debe ofrecer a su sociedad Para que se discuta el futuro de su país Sobre la base de esta nueva constitución Me temo Que el presidente Boric Más allá de su edad De la poca experiencia gubernamental que tiene Me temo que va a enfrentar uno de los escenarios Probablemente más complejos de toda su gestión Y es el escenario de la aprobación De la nueva constitución política del estado Porque en América Latina La disputa por construir un nuevo estado No ha sido ajena A un conjunto de respuestas Políticas Conspirativas Desestabilizadoras Desestabilizadoras Que no siempre han concluido exitosamente Boric El presidente Boric se enfrenta a este escenario De resistencia política De las élites chilenas De incluso De actores Diríamos Invisibles De la política chilena Que están activando Una gran campaña Para que pueda Ganar el no A la A la aprobación De la Asamblea De la nueva constitución Esto se ha vivido en Bolivia Lo hemos vivido los bolivianos En realidad se aplica La misma estrategia A los gobiernos progresistas Que le impulsan Estas grandes reformas constitucionales Se lo ha vivido En Venezuela Se lo ha vivido En Ecuador La sola mención De una asamblea constituyente Casi le cuesta la cabeza Al presidente Castillo En el Perú Y bueno Es parte de la trama Parte de esta historia Política tan compleja De resistencia De las élites Y de las oligarquías Nacionales Frente A la posibilidad De una transformación Del Estado Para convertir El Estado Para poner El Estado Al servicio De la sociedad Y para evitar Que ese Estado Siga perpetuando El poder De estas élites La pregunta Es ¿Tú crees Que La sociedad Chilena Va a superar La herencia Del Estado Portaliano Del siglo XIX Y La herencia Del Estado Pinochetista Del siglo XX Para embarcarse De verdad A una sociedad Democrática Del siglo XXI ¿Tú crees Que El presidente Boric La sociedad Chilena Las fuerzas Progresistas Chilenas Van a lograr Esta gran Proeza Política En Chile? Sí Sin duda La La receta Es la unidad De los sectores Progresistas De la izquierda En conjunto Con la ciudadanía Exigió cambios En 2019 A través De la revolta social Y que se manifestó Contundentemente En el proyecto En 2020 Y que participó Significativamente En la elección De convencionales En 2021 Yo tengo fe Y creo En En esa unidad Y cómo se va a expresar Este 4 de septiembre De una manera Contundente Aprobando el texto Constitucional A pesar De toda La campaña Si Si la derecha Esas fuerzas Invisibles Que operan En contra Estuvieran Tranquilas Yo me quedaría Pero como Las veo Todos los días Entiendo Información Falsa A través De los medios Con colaboración También De los medios Estuvados De periodistas A través De Fake news De las redes sociales El apuro Que tienen De tratar De presionar Tanto al presidente Como a los sectores Progresistas Y a la izquierda En el Congreso Para que Se llegue A un nuevo acuerdo Por la paz Se coloca Y no sé Con quién Esta guerra El día Antes del 4 de septiembre Si fuera Lo que Sus encuestadoras Indica Y que ganaría El rechazo No creo Que estarían Desplegando Todo este Movimiento Que están Haciendo Sin duda Que la conspiración Partió Desde el día Uno En que el pueblo Sobre Sobre la verdad Que está Escritas En el texto No sobre Las mentiras Que plantea La derecha Entonces Efectivamente El gobierno Tiene un rol De salir A reventir Las fake news Las mentiras Las falsedades Y ahí Y ahí No está Haciendo Ningún tipo De injerencia Electoral Es lo que está Cumpliendo Con el mandato Constitucional De la Constitución Con el mandato Federal Y con lo que establece La Contraloría General De la República Que es Informar De manera A todos Los chilenos Sobre cuál Es el contenido Del texto Constitucional Que se va a dotar El 4 de septiembre Yo confío Debido a todas Estas señales Que hay De llegar A un acuerdo De la cocina Que nosotros Hemos eliminado Entre cuatro paredes Antes de saber El resultado Del plebiscito En que La verdadera Empuesta Nota Un truco Contundente Este 4 de septiembre Ricardo Hay una Hay un Hay un proceso Complejo Que sucedió En Chile Que a ver Si podemos Charlarlo Un poquito Más Vamos a hacer Un corte Ahora Y al regreso A ver si podemos Detallar algo más Pero bueno El presidente Boric Es resultado La llegada De Boric A la presidencia Un dirigente Juvenil De corta edad Es evidentemente Un síntoma De todo ese proceso Sin embargo También es cierto Que su imagen Cayó muchísimo Durante los primeros Días de su gestión Como que prácticamente No tuvo La famosa Luna de miel En el marco También De un momento De la humanidad Y de la región Muy particular Y complejo También Vamos a hacer Acá un corte Y a ver Si al regreso Nos podés dar Un contexto De todo eso Y si ahora Boric está Muy debilitado Si la votación De la constitución Puede ser Una especie De referéndum Hacia Lo que es La gestión Tan corta De Boric Si cayó Si cayó Su imagen También tendría Lógica Que pierda El referéndum Por la constitución A ver Si te parece Que es así O si está Separado Vamos a ver Si podemos O a ver Cómo nos mostrase Ese escenario Al regreso Del corte Seguimos charlando En esta coordenada Sur De este tema Tan interesante Y apasionante Que es la constituyente Que se está dando En la hermana República de Chile Luego de casi 40 años O 40 años De la constitución Pinochetista Seguimos al regreso Seguimos en esta coordenada Sur Y yo le preguntaba A Ricardo Valladares Que es Sociólogo chileno Está en la ciudad De Valparaíso Participó Del proceso De redacción De la constitución Cómo está Esa correlación De fuerza Cómo ha ido Variando Hablábamos Y conocemos La rebelión Que hubo En el año 2019 No sé Si eso Ya queda Muy lejos El presidente Boric Es evidentemente Una manifestación De esa rebelión Pero su imagen También cae Muy fuerte Y ahora No sé bien Si este Referéndum Constitucional Puede funcionar Como una especie De valoración Sobre la gestión Del joven presidente ¿Cómo ves Todo esto Ricardo? Yo creo Que efectivamente Hay un Un cierto Costo Que hubo Que pagar Por estos Primeros Seis meses De gobierno Debido Principalmente A las altas Expectativas También Respecto A lo que podía Hacer El gobierno Y a lo que Está comenzando Hacer Ahora Y El contexto Tanto internacional Como nacional Nos ha hecho Un poco Fícil El manejo De la economía Es decir La inflación El alza Del dólar Lo que Ya se veía Venir Desde el gobierno De primera Este Periodo Post crisis Sanitaria Efectivamente Ha Impactado En la valoración De Yo no sé De los chilenos Y chileras Porque efectivamente Las encuestas Que se han realizado Son todas de panel Y algunas telefónicas Y por lo tanto Lo que tenemos Es un dato Del pasado No es posible Proyectarlas A toda la población Ni probabilizar Lo que va a ocurrir El 4 de septiembre ¿No? Sino que son una foto De lo que De los hechos Ya ocurrido Por lo tanto No No soy de los que Creen fehacientemente En la cifra De esas encuestadoras Las cuales Muchas trabajaron Para el gobierno De Piñera Y que decían Que Piñera Iba muy bien Cuando en realidad Iba muy mal Ahora yo creo Que sí Que puede que haya Un nivel de descontento Pero que Es normal Debido a Las expectativas Que se tenía Con este gobierno Que además Es un gobierno Muy distinto A los que Se venían dando Desde los últimos Treinta años Yo creo que La ciudadanía Esperaba señales Y respuestas Están más surgentes Pero el programa Efectivamente Depende En cierta parte De lo que se acuerde En la convención Puede que Alguna parte De la ciudadanía Alguna parte De la ciudadanía Relacione El nuevo texto Constitucional A la gestión Presidencial Más que Al inversa Yo creo que Podrían Rechazar Al gobierno Podrían Manifestar Su rechazo A la nueva Constitución Debido a que El presidente En cierta parte Simboliza Este proceso De cambio Pero no No creo que sea Un determinante O algo Que efectivamente Esté muy Muy vinculado Puede que sea Correlativo Pero no necesariamente Dependa de él Es decir Si yo tengo Un gato Sobre Un zinc Que Está hundido No significa Que el peso Del gato Me hundió El techo Ricardo La nueva Constitución Pone O sea Pone en peligro Digamos Los intereses De las oligarquías O sea ¿Qué le está Molestando A las clases Dominantes Para rechazar El nuevo texto Constitucional Teniendo en cuenta Que el anterior Es de una dictadura ¿No? Además Yo creo que Lo que apuntaba Juan Ramón Es Muy cierto Es decir Aquí lo que está En cuestionamiento De este Estado portaviano Se construyó A partir de 1833 Y las sucesivas Constitución Y la de 1925 Y la de 1880 Fueron Reformas A esa Constitución A ese tipo De Estado Pero en su Matriz En su Esencia Siguió siendo Un Estado De las oligarquías Un Estado Cerrado A su pueblo Que lo veía Como Pueblo Ignorante Estado Genio Monolítico Y lo que les molesta Es que efectivamente Ese Estado Se le pondría Fin Y tendríamos Un Estado Que reconoce Primero que nada La plurinacionalidad En Chile Existen Es un pueblo Un país Que está constituido Por diversas naciones La paridad En la erupción En la mujer En la política Y en todos Y en todos los niveles De la política En términos Paritarios También que se Se defina Como Un Estado Ecológico Lo que Va a imponer No prohibiciones Pero sí Regulaciones Y ciertas Restricciones A la Industria Extractiva Donde Van a tener Que cumplir Con ciertos Estándares Que son las que Ellos cumplen Están obligados A cumplir En sus países De origen Y sobre todo Es Esta El reconocimiento De Los derechos En derechos Fundamentales De los derechos Económicos Sociales Y culturales Una mayor Participación De la ciudadanía En la toma De las decisiones Públicas Y El cambio Del sistema Político Y de la forma De Estado A un Estado Regional Que reconoce La autonomía Comunal La autonomía Nacional Y eventualmente La autonomía De ciertos Territorios Especiales Si estos Así lo definen Entonces Efectivamente Eso Le incomoda El fin Del Estado Portaleano Que era lo que Asiguraba El orden Y le hacía Razón Al escudo Que era por la Razón De la fuerza Y digamos Que iría Lo que se impone El diálogo De este nuevo Estado Que se está Construyendo Es la raza Ricardo Por cierto El dilema Es muy difícil De cara Al 4 de septiembre Pero yo tengo Como tres Impresiones La primera Impresión Que tengo Es que Las élites Chilenas Desde el Estado Portaleano En 1830 Hasta hoy Se han Constituido Prácticamente En el Poder Casi Omnímodo De la sociedad Chilena ¿Sí? Estas élites Más allá Más allá De toda esta De toda esta Acumulación De poder De construcción De poder De establecimiento Y ejercicio De poder Más que su miedo A perder Sus prerrogativas Tengo Tengo la impresión Que estas Estas élites Están enfrentadas Al dilema De existir En medio De un Estado democrático Porque no existieron Como Un factor Democrático Esta es La primera Consideración La segunda Consideración Es La Vinculada A estas Élites Y que es Un factor Determinante De cara Al 4 de Septiembre Es Esta Capacidad De las Élites Para Manipular Los medios De comunicación Y que los medios De comunicación Y las redes Y las Plataformas Y las Tecnologías De Información Finalmente Terminen Socavando La Confianza Acumulada Por el Pueblo Por el Pueblo Chileno A partir De los Usos Del Miedo De la Incertidumbre ¿No es cierto? Y de La supuesta Confrontación En el futuro ¿Cuánto Peso Tienen hoy Estos Medios Que han sido Sucedáneos De la Construcción De estas Oligarquías Para El Cuatro De Septiembre ¿Qué Peso Específico Tienen Los Medios Hoy Día Frente A esta Voluntad Democrática De la Mayoría Del Pueblo Chileno Que le ha dado La victoria Al Presidente Borja Sin duda Que en una Parte Es Iniciativa De la población Todos Los sectores Más Populares Porque Los Matinales O estos Programas De la Mañana Son los Que han Reemplazado A los Noticieros No sé Si el mismo Fenómeno Ha ocurrido En Bolivia Pero ahí Se usan Esos Espacios Que parecen Más Íntimos Más Domésticos Más Cercanos Al Hogar Para Tratar De El Hogar El Trabajo Criticar Algunas Normas Constitucionales A partir De Mentiras Por ejemplo Hace unos Días Atrás Un periodista Decía Que Estaba Dentro Del Pum Marinal Que No Había Haber Derecho A La Vivienda Propia Lo Que Es Mentira Dice La Constitución Es Que Derecho A La Vivienda Digno La Cual Puede Ser Propia O El Estado Puede Otorgarla En Propiedad O En Alquiler Y Sin Duda Que Hay Un Peso Hacia Un Sector De Información Pero Hemos Tenido Periodistas Valientes También En Otros Horarios Horarios Más Premios Más De La Noche Que Efectivamente Llegan A un Público Más Selecto Están Más Interesados Política Están Más Activos Ideológicamente Donde Se Han Desmentido Lo Que Han Dicho Otros Colegas De ellos En Otro Horario Hoy Día Pero Por ejemplo Se les ve En su Desesperación Hoy La Noticia Era Una Foto De Evo De Compañeros Morales Con La Nueva Constitucía Y También Les ha Dado Que Hay Una Norma De La Provinacionalidad La Plageamos De De La Constitución Boliviana Es decir Ya se Están Acabando Tantos Los Argumentos Sus Mentiras Tantos Expuestas Que Han Tenido Que Recurrir A Este Conflicto De Las Édiles De Las Bolivarquías Chilenas Con El Pueblo Boliviano Para Poder Sacar Un Provecho Y De Esa Manera Poder Menostar Este Proceso Confiamos Que La Campaña Se Comenzó A desplegar Recién Esta Semana Tenemos 60 Días Y En esos 60 Días Creo A la Ruego Solo Le queda Por Tiense Porque El Rechazo Inició Su Campaña Hace Casi Un año Y Por lo Tanto No Creo Que Puedan Crecer Más De Lo Que Ya Quien Cuantificado De Que Es Que Va A Sacar El 4 De Septiembre Y Se Le Ve La Desesperación De Denostar Y Generar Mentiras En En El Proceso Pero Sin embargo Que Casa Casa El Puerta Puerta La Conversación Con Con Los Hogares Con Las Jefas De Hogar Con Los Trabajadores Va A Ser Importantísima Significativa Para Poder Informar A la Gente Sobre Este Proceso Creo Que Hay Dos Pilares Importantes Que Son Insisto El Reconocimiento De Derecho Económico Social Y Cultural Como Derechos Fundamentales Y Garantizados Por El Estado El Fin Del Estado Subsidiario Es decir Donde El Estado En La Constitución Que Tenemos Ahora Actualmente El Estado Entra A Participar A Resolver Los Problemas De La Comunidad O Los Problemas Sociales Si Los Privados No Lo Pueden Resolver Por sí mismos Entonces Se Da Una paradoja En Que La Salud Privada Es La Y La Salud Privada Hay Un 30% De Los Chilenos Y El Estado Es Subsidiario El Estado Subsidiario A Través Del Sistema El Fondo Nacional De Salud El Sistema Público Absorbe El 70% De La Supuestamente Es El Que Subsidio Eso Determina El Estado Es El Garante De Los Derechos Económicos Sociales Y Culturales Y Por Otra Parte Es La Participación Ciudadana Mediante Distintos Actos Plebiscitarios También Eleccionarios A nivel Comunal A nivel Nacional Y a nivel Nacional Los Que Van A tener Una Mayor Participación Por Lo Tanto Esta Constitución Es Un Estado Garantizo Estado Democrático Social De Derecho Y Además Le aseguran A la ciudadanía Una Participación Vinculante En Distintos Temas Que son De Suscumbencia Para poder Solver Políticas Públicas Y Respuestas Estas Ales Y Hasta Ahora Era La Carta Bajo La Manga Si Es Que Los Sectores privados Pueden La Respuesta A La Necesidad De Los Polines Sociales Me gustaría Antes Vamos a hacer De nuevo Un cortecito Ahora Y me gustaría Preguntarte Ricardo Cómo ves La 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 Puja Entre Llegar A la Presidencia Y Llegar Al Poder En Chile Porque Vemos Gobiernos De Izquierda O Progresistas En Muchos De Nuestros Países Que Llegan A la Presidencia Pero Que Parece Que No Llegan Al Poder ¿No? Entonces Hay Unas Agendas Que Después Es Difícil De Cumplir O Transformaciones Que Se Enfrentan A Determinadas Estructuras Estatales Tema De La Caída De Las Expectativas ¿No? Del Problema De Las Expectativas Que Generan Los Presidentes Progresistas Ahora Tenemos El Caso De Gustavo Petro En Colombia Que También Se Enfrenta A Un Establishment Y A Unas Estructuras Muy Complicadas No Se No Sabemos Qué Margen Va A Tener Para Poder Transformar Algo De Eso Efectivamente Que Es A la Vez Lo Que Espera La Población Entonces Si No Hay Esos Cambios Después Existen Estos Problemas De La Caída De La Imagen O De La Expectativa Y Esto Pareciera Ser Aunque Vos Nos Informás Que Las Encuestas No Son De Confiar Porque No Tienen Tanta Cientificidad Pero Sin Embargo Si Es Un Fenómeno Que Podemos Ver Tanto En Argentina Como En Perú También Con El Caso De Castillo Bueno Y Con Distintos Gobiernos Progresistas Hagamos Un corte Y A ver Si Nos Podés Orientar Un Poco O Cómo Lo Ves Vos Desde Un Punto De Vista Sociológico De Esas Posibilidades De Llevar Adelante Las Transformaciones Si Boric Lo Podrá Hacer Si No Lo Pueda Hacer En Determinados Puntos En Otros Si Si Ha Cumplido Las Expectativas Si Las Podrá Cumplir En Fin Charlamos Un Poquito De Eso Al Regreso De Este Corte Estás Viendo Habia Yala Televisión Un Continente De Culturas Continúas Viendo Habia Yala Televisión Un Continente De Culturas Último Bloque Para Esta Coordenada Sur En La Que Hoy Conectamos Con La Hermana República De Chile Para Abordar El Tema De La Constituyente El Referéndum Que Las Dificultades Que Enfrenta Gabriel Boric Por Un Desgaste Aparentemente Muy Rápido En Su Gestión Y Yo Le Preguntaba A Ricardo Valladares Esta Cuestión De Llegar A La Presidencia Y Llegar Al Poder Y La Capacidad De Transformación De Los Gobiernos Progresistas Y En Este Caso Particular De Boric En Medio De Toda De Toda esta Ensalada Que Te Presento A La Dirección Del Estado Es Una Parte Del Poder Político Y El Poder Político Es Una Parte Del Poder Uno Puede Pensar Que Gana Una Edicción O Tiene Una Cierta Mayoría En Congreso Se Tiene Lo Que Tradicional Se llama El Poder Total Hay Sectores Principalmente Pero ¿Qué Margen Ricardo Perdón ¿Qué Margen De Transformación Te Parece Que Le Queda A Este Gobierno Chileno? Yo Creo Que Si Se Aprueba La Nueva Constitución De Transformación Sin Duda Es Mucho Más Amplio Y Mucho Más Posible De Lo Que Se Poder Hacer Con La Constitución De 1980 Pero Sin Envalgo El Presidente También Ha Leado Señales De Que Es Posible También Tener Un Margen Aunque Si Más Estrecho Pero Si Sería Posible Poder Por lo Menos Responder A Las Urgencias Que Está Teniendo La Constitución Un día A La Crisis Económica De Esta Crisis Post Pandemia Y También Guerra Que Estamos Viviendo Por lo Tanto Creo Que Efectivamente La Nueva Constitución Permite Un Mayor Carte De Maniobra Para El Cumplimiento De Expectativas Pero También Para La Cumulación De Poder Político De Un Poder Político Que Principalmente Va a Estar Afianzado En La Ciudadanía En Los Trabajadores En Las Trabajadoras En Mujeres En Los Pueblos Indígenas En Los Sectores Populares Populares Por Lo Tanto Es Importante Aprobar Y Por Ahora Contra Tanto Es Posible También Responder Estar 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 Urgente Con Proyectos De Ley En El Marco De Estar Una Constitución Creo que El gobierno Se está Adaptando Pensemos Que Es Una Nueva Generación Es Un Sector Político Que Nunca Había Estado Aparte De Algunos Ligados Al Socialismo Democrático Que Habían Participado En Algunos Anteriores Principalmente En El gobierno Michel Bachelet Pero Principalmente Estamos Hablando De Una Nueva Generación Que Se hace Cargo De La Dirección Del Estado Que Se hace Cargo De Una Parte De Político Y Insisto Es decir Lo único Que es Posible De Construir Poder De Poder Ampliar Los Másteres De Transformación Es La Unidad Y Esa Unidad Se Tiene Que Dar Entre Los Sectores Políticos Progresistas La Izquierda Y También Feriamente Con Los Sectores Sociales Y Las Capas Populares En La Sociedad Que Son Los Que Están Viviendo Los Problemas Día A Día Y Los hogares de la pandemia Andrés y Ricardo Uno Supondría que el plebiscito del 4 de septiembre va a ser definido en las fronteras internas del Estado chileno Mi impresión digamos como que matiza esto que esto de la soberanía plena del ciudadano chileno para definir su futuro Mi impresión es que este plebiscito también tiene un componente internacional y es que Chile hoy día está en el centro de la disputa geopolítica global que tiene que ver con esta transformación del eje económico del Atlántico hacia el Pacífico y por lo tanto sabiendo que Chile tiene una de las costas más grandes de los países costeros es uno de los países costeros que tiene la mayor franja costera en el mundo esta disputa geopolítica por el posicionamiento de esta tendencia económica comercial sobre el Pacífico coloca a Chile en un contexto muy complejo porque el imperialismo norteamericano no creo que se cruce de brazos cuando tiene el riesgo de perder más de la mitad de la franja costera del Pacífico ¿no es cierto? considerando además hoy día este avance extraordinario en el posicionamiento del gobierno venezolano con Maduro a quien los norteamericanos están consultando para explotar su petróleo en el posicionamiento del presidente Petro en Colombia en el debilitamiento del gobierno ecuatoriano y nadie sabe en lo que va a terminar el gobierno peruano es decir Chile hoy día es una pieza fundamental en este ajedrez geopolítico que gira en torno hacia el Pacífico ¿cuál es tu percepción sobre esto Ricardo? Sin duda que es un momento complejo que estamos viviendo es una encosijada en la cual yo concuerdo 100% contigo respecto a qué es lo que vamos a hacer la nueva constitución si es aprobada no se obliga no se obliga digo que hay una norma primero en la paz Chile y América Latina un continente de paz y las relaciones tendrían que tener un trato preferente que se jerarquiza la relación internacional hacia el interés regional y hacia los países por lo tanto lo que se decida de manera si se aprobara la nueva constitución lo que se decide en Chile tiene que ser en favor de Chile y en favor de la República luego veremos qué es lo que se hace con China con Estados Unidos pero en este horror que estamos viviendo hoy día esta crisis o tensión geopolítica efectivamente Estados Unidos no se ha quedado tranquilo y ha tratado de hacer algunos movimientos para poder bloquear que por ejemplo se consolide los corredores oceánicos estaban en nuevo el proyecto con Argentina hasta el momento hay dos y había uno tercero creo que se suspendió se bajó y prontamente también con respecto a la explotación del hierro que va a quedar en control chino también Estados Unidos va a tratar de hacer algo allí pero efectivamente lo que tiene que hacer Chile y el gobierno es ver qué es lo que más le conviene a Chile y la región creo que ahí han habido errores no sé si por mala recomendación quizás alguna salir aceleradamente a plantear algo de apoyo a Ucrania en la OTAN en el conflicto de Rusia porque es una mala señal pero es algo que por ejemplo el nuevo con la norma que está allí que no se podría hacer un presidente no podría decidir a las mejores declaraciones debido a que la OTAN y Estados y la presencia en Estados Unidos el Atlántico Sur es significativa y todos sabemos que el interés de ese bloque es la y donde se oponen a nuestros intereses como chilenos y como argentinos y también como el resto del conjunto de países de la región entonces efectivamente lo que hay que hacer si se aprobara la norma de la institución es hacerle caso a lo que la norma constitucional va a estar orientando y por ahora lo que habría que hacer es tratar de salir a reforzar o quizás lo que yo esperaría es una reemergencia de un bloque político latinoamericano revivir la UNASUR darle mayor poder a la CELAC cosa que nosotros también podamos tener como región como subcontinente un trato de igual a la potencia más grande o a estos bloques tanto ya sea el asiático como sea el norteamericano y europeo para poder negociar de igual a igual nosotros no podemos estarnos subordinando ni a otro ni a otro lo que tenemos que hacer es evaluar que es lo mejor para nuestros países evaluar que es lo mejor para nuestros vecinos evaluar que es lo mejor para la región y que creo que la última vez que se hizo eso fue lo que nos llevó a la independencia y a transformarnos en repúblicas soberanas independientes del yugo tanto de Estados Unidos como de Francia en los países de Portugal y creo que esa receta hay que copiar lo que nos hace bien hay que repetir bueno creo que vamos cerrando la entrevista querido Ricardo Juan Ramón muchísimas gracias hay muy rápido Ricardo hay alguna presión algún lobby militar en contra de la nueva constitución vi la otra vez por ahí de refilón una declaración de un militar en contra de la constitución o del riesgo de la pregunto porque salió el tema de la OTAN y no sé cómo está el estamento militar con esas presiones si no las declaraciones que han salido son de oficiales o agrupamientos oficiales de retino que son oficiales trasnochados en la dictadura hasta el momento la fuerza se ha mantenido al margen del debate constitucional que es lo que deben hacer porque no son deliberantes y efectivamente lo que sí habría que ir modificando es esta cercanía que existe con la OTAN porque se lo ha ofrecido a Chile pero en el caso de Argentina es así son organismos perdón países socios auxiliares tienen una cierta categoría o niveles de participación y es la formación principalmente la formación y en en compartir también información digital y ciertas comunicaciones con con la OTAN y también con con Estados Unidos esperamos que nuestras fuerzas armadas también comprendan que el periodo en que fueron nobles y donde se ganaron el honor de la patria fue cuando apelaron a la independencia nacional y a la independencia de la región y creo que ese sentir republicano que debería volver a realivarse nuestras fuerzas armadas pero hasta el momento seguramente militares o miembros de las fuerzas armadas activos no ha habido ninguna declaración o manifestación pero Ricardo te mandamos un abrazo muy grande muchas gracias por este contacto con coordenadas sur y con el aviallala y suerte para el referéndum del 4 de septiembre un abrazo gracias a ustedes y abrazo para quien es y abrazo para Juan Ramón cuando quieras gracias a ti gracias a ti Ricardo un abrazo gracias por tu tiempo hermano y éxitos que la tarea es muy pero estoy seguro que la acumulación de fuerza de resistencia y de conciencia política del pueblo chileno va a permitir que tenga una nueva constitución así será si confiamos bueno Juan Ramón me estaba estaba pensando que estará pensando John Bolton de todo esto de Estados Unidos Juan Ramón me parece que el próximo capítulo de Coordenada Sur podemos abordar un poco el pensamiento de estos compañeros que seguro como vos mencionabas están observando muy de cerca lo que va a pasar en Chile el 4 de septiembre y en toda la región porque nuevamente América Latina se le está dando vuelta a los intereses geopolíticos de Washington y la manera evidentemente de responder a eso es mediante ha sido siempre y ahora hasta reconocido Juan Ramón los golpes de Estado sí Andrés esta semana hemos sido sorprendidos yo diría conmovidos por dos declaraciones que se han hecho una la del la del 12 de la del 12 de julio por el ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump que se llama John Bolton un viejo funcionario de la administración del partido del partido republicano que trabajó desde Reagan en adelante y además un halcón guerrerista digamos de catadura él ha declarado sin pelos en la lengua que durante el gobierno de Trump lo que se hizo fue preparar golpes de Estado organizar golpes de Estado y dijo que él formaba parte del equipo que había trabajado y que no eran y que la 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 organización de los golpes de Estado no eran fáciles eso le dijo a su interlocutor a un famoso periodista presentador de CNN esto ocurrió el 12 pero en la misma semana al día siguiente el 13 también escuchamos una declaración extremadamente sorprendente yo diría extremadamente cínica de otra asesora también de otra funcionaria del establishment de la de la estructura del poder gubernamental republicano Carrie Filippetti que dijo que durante el gobierno de Trump prácticamente habían habían aplicado al gobierno de Cuba y de Venezuela una suerte de torniquete algo parecido a la tortura en términos más modernos para tratar de quebrar el régimen de Cuba y el régimen de Venezuela y en el caso de Venezuela dijo la funcionaria que los militares en definitiva fueron incompetentes como para hacer el golpe de Estado a diferencia esto es esta ya es una cosecha mía a diferencia de la competencia de los militares en Bolivia que fueron los que prácticamente impulsaron el golpe de Estado estas dos declaraciones querido Andrés creo en primer lugar en primer lugar estremecen la conciencia política de los pueblos latinoamericanos que están sometidos a esta a este imperio del terror que tiene su sede en Washington y que tiene una estructura de poder y funcionarios de esta catadura moral impresentables hoy en el siglo XXI este es un dato que creo que debiera ser abordado en nuestro próximo programa y el segundo que es tan aterrador como este es que ningún medio de comunicación ninguno en Bolivia replicó las declaraciones de John Bolton acerca de la organización de golpes de Estado del año 2018 y 2019 lo que pone no se deben haber enterado Juan Ramón no le llegó la noticia no es extraño porque el deber copia noticias de la BBC de Londres y la BBC de Londres publicó estas dos declaraciones por lo tanto que se dice a confesión de prueba a confesión de parte relevo de prueba si lo que yo creo que también este es el otro tema que debiéramos abordar en el próximo programa es este papel cínico que Paulo Iglesias está llamando en España esta mafia mediática que forma parte de los golpes blandos de los golpes de Estado no solamente en América Latina sino también en Europa Pablo Iglesias ha sido víctima de un golpe blando precisamente a raíz de la intervención de los medios de comunicación que le tendieron una celada política le hicieron fake news mintieron sobre la recepción de recursos económicos del gobierno iraní y del gobierno Venezuela pero lo importante de esto es justamente yo creo que en el próximo programa debiéramos discutir el papel siniestro antidemocrático golpista de los medios de comunicación que John Bolton prácticamente los ha puesto en evidencia no lo dice Juan Ramón Quintana no dice John Bolton John Bolton ha dicho que se organizaron golpes de Estado el 2018 y 2019 y resulta que los medios de comunicación en Bolivia han escondido la declaración han ocultado la declaración de Bolton ¿no es cierto? para no sé con qué con qué fines no sé con qué razones ¿dónde está la libertad? bueno pero nos tenemos que ir Juan Ramón pero yo le agradezco a John Bolton porque en definitiva nos da la razón de lo que venimos denunciando sobre el papel de Washington en el mundo hace no sé cuántos años así que le agradecemos a John Bolton teníamos razón en todo lo que denunciamos del papel golpista de Estados Unidos en la región y en el mundo y bueno estaremos seguramente aprovechándonos de esta declaración en el buen sentido y en el malo también para en próximos programas mostrar el papel de Estados Unidos es inédita realmente más allá de cualquier ironía es inédita la declaración de un altísimo burócrata estadounidense afirmando y confirmando que efectivamente organizan golpes de Estado y bueno vamos a estar obviamente en Coordenada Sur haciendo un tratamiento y me parece que como mencionabas el tema de Pablo Iglesias es muy potente también como se organizaron un grupo de medios para destruir su imagen y también obligadamente tenemos que poner eso en escena con un desarrollo amplio porque como vos mencionabas los medios hegemónicos no les da absolutamente ningún interés en reportar este tipo de noticias yo te mando un abrazo desde acá y nos encontramos la próxima semana gracias Andrés un saludo un abrazo igualmente para ti para toda nuestra audiencia que domingo a domingo nos sigue en esta en esta aventura de pensar el mundo la región Bolivia y fundamentalmente esta correlación tan cambiante de fuerzas políticas militares económicas y sociales en el marco de la geopolítica así que desde Coordenada Sur les mandamos un gran abrazo y agradecemos por supuesto el apoyo incondicional de nuestros compañeros de Avia Yada muy buenas noches y agradecemos